Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este jueves 8 de diciembre es un día especial para muchos, y no porque sea el día de la Inmaculada Concepción, ni siquiera por ser el Día Mundial del Clima. Es especial para muchos porque se celebra aquí en París la ceremonia de entrega de premios del Mobile Film Festival concedidos a cortometrajes para la que está siete veces nominada aún existen películas del realizador peruano Félix Bravo. Mi mamá se fue con el agua. Aplausos 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 exploras en ella las consecuencias de la mundialización del turismo en las poblaciones de los Andes peruanos. ¿Cómo nace la idea de hacer un documental sobre un teleférico que va a cortar la vida de cientos de familias en los Andes? Sí, la verdad es que las telecabinas, igual que como el resto de peruanos, lo veía como un nuevo sitio turístico, como algo nuevo a explorar. Desde niño siempre quise ir a Cuela, pero era muy complicado por la accesibilidad de la zona. Me decías que es un sitio arqueológico que tiene más de 1.500 años más antiguo que el Machu Picchu. Así es, sí. Machu Picchu tiene más o menos unos 500 años de antigüedad, pero Cuela tiene casi 1.500. ¿1.500 años? Sí, es de la cultura chachapoyas. Y cuando yo hice justamente mi tesis de arquitectura, elegí Cuela para poder hacer, iba a ser un hotel ecoturístico que iba a preservar el medio ambiente y iba a generar una zona de conservación. Y cuando llegué para explorar terrenos en esta zona, yo tuve que tomar el camino antiguo. Una carretera bastante peligrosa y que pasaba por tres ciudades que vivían del turismo para Cuela. Entonces todas estas personas, todos los turistas tenían que pasar por aquí. Y cuando llegué me di cuenta con un paisaje muy desolador. Todos los comercios, los restaurantes, los hoteles habían quebrado. Estaban cerrando y habían señoras que estaban fuera de sus restaurantes con sus letreros de comida, durmiendo, esperando a que pase alguien. Mientras que en las telecabinas habían 3.000, no, no, 1.000 personas, 1.500 personas. Y esta ruta de hora y media se acortaba por 15 minutos en telecabinas. Entonces dije, cuando llegué, acá hay un problema y no puedo quedarme callado. Y cuando terminé la carrera, el ímpetu que tenía aquí yo de querer hacer algo, me tomé dos meses para preparar la idea básica y viajé hasta Chachapoyas y a grabar las tres historias de tres mujeres, cada una de las ciudades, para poder saber cómo fue para ellas la experiencia de las telecabinas. Y la verdad es que era tal cual como pensé, fue desgarrador. ¿Cómo fuiste acogido? Imagino, con esperanza, con ánimo. Estaban muy enferadas todavía. La verdad es que sí. Eran muy distintos los sentimientos que se encontraban en cada una de las ciudades. En la primera ciudad, que era Choctamal, en sí había todavía una sensación de, vamos a ver, quizás en el futuro se puede arreglar algo. De repente el Estado va a hacer la pista finalmente. En la segunda ciudad había un poco más de molestia. Era como, nos han olvidado, nos han mentido. Que es verdad, les hicieron firmar un documento engañándoles, diciéndoles que sí, va a venir mucho más turismo. Y como necesitaban esta consulta previa para poder hacer estos teleféricos que pasaban por terrenos de las comunidades, firmaron porque creo que va a venir mucha más gente. Pero no va nadie. O sea, todo lo contrario. Exacto. Terrible, ¿no? La corrupción puede provocar ciertas obras públicas que no son necesariamente urgentes, como esos teleféricos. Sí, efectivamente en Perú hay muchísima corrupción. Es algo que igual exploro porque es parte importante también de demostrar, de informar a las personas a través del cine o a través de medios alternativos para que se pueda procesar mejor esta idea porque a veces uno dice corrupción pero a veces no lo entiende del todo bien, ¿no? Hay muchas capas. Pero en este caso las telecabinas, que igual es probable que haya habido cierta cantidad de corrupción, como por ejemplo lo de las firmas, era una necesidad turística de todas formas, pero de todas maneras no se toma en cuenta también qué necesitaba la comunidad que vivía ahí, no solamente qué necesita el turista para llegar, sino qué necesitan las comunidades que viven ahí. Estamos viendo imágenes de una serie, una webserie que ha realizado, de docuficción se podría llamar, se llama OIA, Organización Internacional Anticorrupción, Operación 21, la primera serie que ayudó a los peruanos, según realiza la serie, a votar en las pasadas elecciones presidenciales. ¿Qué te lleva a hacer? ¿Cuántos episodios? ¿Seis episodios tienes realizados? Sí, seis episodios bastante cortos, de entre 10 a 14 minutos. Esta serie la verdad es que nació, desde mucho tiempo yo tenía también esta necesidad intrínseca de poder hacer algo cuando llegan las elecciones, uno vota y no sale quién elige, si te quedas con esta frustración y siempre pasa lo mismo una y otra y otra vez. Y tenía esta sensación de, ¿qué más puedo hacer? O sea, me estresa que siempre pase esto. Y dije, ¿qué mejor manera quizás de crear esta historia a través de información real para que la gente pueda informarse sin que se dé cuenta, a través del entretenimiento, y diga, ok, mira, todas las investigaciones que tiene este partido. Ay, no sabía que este partido estaba vinculado con este, que parece nuevo. Ay, mira, este partido que ha cambiado de nombre, misteriosamente. Y tratar de llevar esta información para que la gente pueda, al final, ir a votar y decir, bueno, sí, la verdad es que ninguno es bueno, pero quizás sea alguno que pueda ser un poco menos. Los hechos están documentados y son muchos reales. Has inventado un sistema muy astucioso con una lucecita roja que se enciende cuando lo que pasa en la serie es realidad. Y cuando no está en la luz es que es más bien ficción. Imagino que las cadenas de televisión comerciales no hubieran aceptado publicarla, esta serie. En absoluto. La verdad es que los pocos ahorros que tenía el luz usé para crear esta serie fue más que nada por hacer algo y todas las personas que participaron en la serie lo hicieron a Don Noren, fue gratuito. Dato curioso, solamente hay un actor en la serie, los demás no son actores. Yo tengo una técnica de trabajo para realizar estas cosas donde puedo tratar de transmitir de mejor forma con personas que no son actores y que puedan transmitir como si lo fuesen. Y sí, fue en realidad un reto tratar de poder unir la parte real y ficción y que se pueda entender sin que tampoco distraiga mucho de las personas cuando la estén viendo. Y esta lucecita roja es clave. Hay como un pequeño aviso al inicio de cada capítulo que te explica si aparece la luz roja, estate atento, eso es real, apunta si quieres. Y luego seguimos con la ficción que en realidad la historia al final igual atrapa. ¿Qué reacciones ha suscitado esta serie? Fue muy interesante ver nosotros, bueno, en cada país es distinto, pero la crítica de las personas que ven YouTube a veces es bastante fuerte, ¿no? Lo comunican bastante con sus dislikes o con sus comentarios. Y yo pensé que iba a tener una reacción masiva de personas que son muy acogidas a un partido político o a una ideología. Traté de que sea lo más neutral posible, no traté de que no haya ningún tipo de sesgo entre partidos o entre ideologías. Y me emocionó mucho ver que tengo un 100% de likes en todos los videos y ninguno de los comentarios fue negativo. Entonces me esperanzó a que el proyecto fue un éxito a nivel de acogida, que la gente se informó. Y a quien haya podido llegar pudo haber emitido un voto un poco más informado. ¿Y los partidos políticos no se pusieron en contacto contigo para corregir alguna cosa? En absoluto. No tuve ningún tipo de comentario de ningún partido político. Se les etiquetó en algunos momentos en Twitter, pero entiendo que era mejor para ellos no decir nada porque de ninguno se habló bien. Por cierto, ¿crees que tuvo influencia en el resultado de las elecciones presidenciales? Lamentablemente igual como en YouTube, no es tampoco tan masivo en Perú, es masivo para algunas cosas. Sé que tuvo impacto en algunas personas, pero la verdad es que a todos en Perú no sorprende el resultado de las elecciones presidenciales. O sea, dos partidos que en realidad no figuraban, porque igual las encuestas se manejan de manera un poco extraña en cada país, terminaron pasando segunda vuelta y son dos partidos que en realidad no tienen mucha acogida en el país. Al menos aumentó la cultura política de los peruanos. Sí, es cierto. Félix, volviendo al cortometraje Aún Existen, con siete nominaciones en el Mobile Film Festival, lo has rodado también en los Andes peruanos, y a pesar del pesimismo ecológico ambiente, no hay que perder la esperanza porque hay cosas como los árboles que aún existen. Quizás la pregunta sea ¿hasta cuándo? La verdad es que sí. ¿Cómo la hace la idea? Es muy difícil para un arquitecto como tú construir una película en un espacio tan reducido. Un minuto, un teléfono móvil y una película. Y es curioso lo que dices, justamente al ser arquitecto, a veces existe mucho en la carrera esta intención de rellenar con palabras a veces ideas y generar más adjetivos o como florecer un poco el contexto para generar ciertas emociones. Aquí es todo lo contrario, es buscar el minimalismo, concentrar la idea y que se pueda resumir de la mejor forma. Y es encontrar también nuevas herramientas. Lo que traté de hacer aquí fue más como un acto de, como una puesta en escena de arte. Hay mucha interpretación, hay mucho de que uno tenga que llevarse a través de, con lo que está en la pantalla. Y evito mucho el diálogo, ¿no? Es para que también, como es un festival internacional, quería que haya muy poco diálogo y que el diálogo que haya sea fuerte, sea intenso, ¿no? Sea algo que transmita mucho. Y finalmente sí se logró resumir bastante bien. ¿Las reglas del festival permiten poner incrustaciones como las que has hecho de esos personajes blancos que aparecen? Eso no está en contra del festival. No, el festival permite, la única regla es que tengas que filmarlo con un móvil de un minuto y luego puedes usar programas de postproducción, de After Effects, de Da Vinci o lo que uno desee para montar el video. Igual que sonido profesional y todo lo demás, luz profesional, todo esto. Nos han ordinado que este año el festival se celebre bajo el lema de Haciendo la Paz con la Naturaleza y que la ceremonia se entregue este día 8 de diciembre, el Día Internacional del Clima, en la Academia del Clima de París, que es una institución donde se forma gente sobre el clima, ¿no? ¿Te despegabas llegar tan lejos en el festival? La verdad es que cuando hice este cortometraje, al inicio no te voy a mentir que tenía este ímpetu de quiero llegar, pero luego fue cambiando el tema y encontré el guión final para esto y ese ímpetu quedó en un segundo plano. Más me dejé llevar un poco más por el mensaje que estaba llevando, que es una crítica fuerte al sistema y que a veces para llegar a hacer el cambio climático también tenemos que empezar por nosotros, ¿no? Tenemos que empezar cómo arreglamos la sociedad porque si la sociedad no está... Si seguimos nosotros tratándonos como nos tratamos y tratando a las sociedades oprimidas de la manera como lo hacemos, no vamos a llegar nunca a tratar de corregir un problema ya más allá de actitudes, ¿no? Entonces llegué a este ímpetu de querer transmitir el mensaje y cuando lo envié estaba feliz de que se pueda transmitir lo más posible y la verdad es que cuando me llegó el correo de que estaba nominado no me lo podía creer. Quizás tu generación es mucho más sensible, mucho más combativa con los problemas del medio ambiente que nosotros los baby boomers, ¿no? Que somos en el fondo responsables de todo esto, ¿no? Yo creo que la verdad es que no creo que un humano pueda definirse por dónde nació. Creo que todos tenemos... Cada vez que nosotros experimentamos algo, cambiamos, no importa la edad. Siento que igual también es parte del sistema esto de decirnos, ah, tú eres de esta edad, tú ya no puedes hacer algo o no. Yo creo que las personas pueden cambiar sus maneras de ser, sus actitudes, inclusive cuando tengan 90 años o cuando tienen pues 10 y empiezan a aprenderlas. Es un poco más difícil. Un poco. Pero es cuestión de también de quitarnos estas construcciones que tenemos de yo sé todo. Creo que la mejor manera de poder cambiar las cosas es aceptando que sabemos muy poco siempre. O sea, que estamos en constante aprendizaje, inclusive cuando tenemos 100 años, 50 maestrías, dos doctorados, no lo sé. Sin duda. ¿Cuáles son tus proyectos después de esta incursión aquí en París en el cine hecho con un móvil? Estoy, bueno, ahora estoy en búsqueda de financiamiento para poder crear el largometraje que quiero hacer, que tengo planificado. Habla también un poco de un problema social enorme que hay en Perú, que es justamente... En Perú hay mucho machismo en el sistema, hay mucho machismo también en el sistema judicial. Y existe una pandemia mucho más importante desde hace muchos años en Perú, que son los feminicidios. Entonces, las personas normalizan muchísimo este tema. Se pasa en las noticias como si fuese un espectáculo prácticamente. No le dan la seriedad del caso. No se hacen tampoco campañas reales a partir de los medios de comunicación para hacer un cambio. En sí, el Ministerio de la Mujer en Perú y el Ministerio de Cultura igual intentan hacerlo desde su frontera. Pero es bastante complicado si es que no recibe apoyo mediático. Y creo que es importantísimo a través del cine, que para mí es como una segunda escuela para las personas. A veces se toman mucho más en serio lo que ven en una pantalla grande que a veces lo que ven en la pantalla chica, porque al menos los medios en Perú están bastante desacreditados. Entonces, llevar una historia a través de la pantalla donde se pueda... En este caso, yo estoy utilizando un caso real. Investigue o estoy terminando de investigar tres casos reales de feminicidio con ayuda del movimiento Mandela Ramos, que es un movimiento feminista en Perú, y tratar de utilizar toda esta historia real y transmitirla en una ficción basada en la realidad. Porque siento que basar toda la película en la realidad no le va a hacer justicia al dolor tremendo y a todo el sufrimiento que pasaron las familias que trataron de buscar justicia y que lamentablemente no la consiguen hasta ahora. Terrible. La violencia de género es un problema mundial, desgraciadamente. En fin, pues muchísimas gracias, Félix Bravo, por haber estado con nosotros. Mucho éxito. Esperemos que podamos invitarte para celebrar uno de los premios para los que estás nominado. Permíteme también que dé las gracias a Thibaut Baduel y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en América Latina a través de la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, que emite para todo el continente desde Montevideo, en Uruguay, y a los espectadores de la cadena Canal Suma de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México también. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. El Invitado de Radio Francia Internacional Mi mamá se dejó con el agua. Gracias por ver el video.